Formación cívica y ética. Tercer grado. Bloque 2. Secuencia 8. Promover la igualdad de género. Reconocemos la violencia de género. ¿Por qué es importante la igualdad entre las personas? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Al hablar de género, se hace referencia a las ideas y creencias que socialmente se atribuyen a hombres y mujeres. En todas las culturas se han asignado roles que determinan lo masculino y lo femenino. En algunas se relaciona a los varones con la fuerza, el trabajo, la violencia o la virilidad. Mientras que a las mujeres se les asocian características como la abnegación, fragilidad y ternura. Además de actividades como el cuidado de la familia y el hogar. Estos patrones representan desigualdades, ya que ponen en desventaja a las mujeres en los ámbitos laboral, educativo, social, recreativo, político, entre otros. No obstante, se aspira a la equidad de género. Entendida como la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos, responsabilidades y oportunidades independientemente de su condición biológica. Esto quiere decir que las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son impedimento para que decidan jugar fútbol, practicar danza, realizar labores del hogar o estudiar, trabajar y hacer las actividades que deseen. La igualdad de género está garantizada en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al establecer que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto debe traducirse en oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Los gobiernos, las comunidades y las asociaciones realizan múltiples esfuerzos en favor de las mujeres, quienes aún enfrentan problemas para tener acceso a la educación o al trabajo, ser atendidas en servicios de salud, elegir una pareja en libertad, participar en las decisiones de su comunidad o representar un cargo de elección popular. Uno de los principales desafíos de la sociedad mexicana es la violencia de género contra las mujeres, que implica todo acto cuyo resultado es el daño físico, sexual o psicológico, la coerción, la privación de derechos o una marcada situación de desigualdad por motivos de identidad o condición de género. Este tipo de violencia puede tomar diferentes formas, por ejemplo, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, destaca que en México 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Ya sea violencia física, como golpes, empujones o pellizcos, psicológica, que consiste en insultos, celos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, amenazas y todo aquello que lastime su estabilidad mental, o violencia sexual, como imposición de relaciones sexuales, abuso, violación o tocamientos no consensuados. En nuestras manos está construir una sociedad igualitaria para respetar la dignidad de cada persona. Dentro de los diversos espacios de convivencia, podemos marcar la diferencia. Por ejemplo, distribuyendo de manera equitativa las actividades escolares, del hogar y de la comunidad. Valorar con justicia el trabajo de mujeres y hombres en el cuidado de los menores de edad y adultos mayores. Modificar expresiones y acciones de discriminación por motivos de género. Estimar de manera equitativa las decisiones de mujeres y hombres. Además, establecer acciones que eviten y prevengan la violencia de género en la escuela, la familia y la comunidad. En su hogar, escuela y comunidad. En la relación con su familia, con sus amigos o parejas. ¿Cuáles de las acciones anteriores han aplicado? ¿Cuáles serían útiles para solucionar algún problema de desigualdad de género en dichos espacios?